Bien, estamos con la profesora Leite de Omona, que es también de comunicación, para un poco hablar sobre lo que significa el proceso docente en lo que es la producción de textos. Y la producción de textos dentro del área de comunicación es un ejercicio poco fundamentado, poco estructurado y poco trabajado en lo que es el ejercicio taller. Y obviamente hay que entender que el ministerio en la nueva ruta de aprendizaje ha subdividido las áreas, las ha pasado, digamos, a lo que es la comprensión de texto, lo que es la comprensión oral, lo que es la producción de textos y lo que es también la expresión y lo que es la competencia literaria. Bajo estos cinco parámetros, obviamente, queremos un poco hablar sobre qué es lo que estamos haciendo los docentes ahora, probablemente mal algunos, en su gran mayoría y bien una minoría. y a partir de eso poder arribar a algunas propuestas, algunas alternativas, algunas subvenciones, que nos permitan particularizar la identidad de nuestro desempeño y ejercicio profesional. Porque hay que ser conscientes de que en lo que es comprensión de textos hay muchas deficiencias. Si lo hay ahí en ese aspecto, obviamente el consecuente es que lo habrá también en la producción de textos. Y decimos esto porque obviamente en las aulas generalmente se generan muchos vacíos y hay casi un cálculo, una repetición de había una vez, y con ese había una vez, desde judicial hasta secundaria, digamos que había una vez, un cliché que se ha mantenido casi durante décadas, unas 30, 40 años, sigue diciendo todavía, empezando, y la había una vez, y la había una vez no cambia. Entonces lo que quiere decir que nosotros todavía seguimos haciendo literatura, produciendo textos cortos en el aula con este formato antiguo, que era pues uno de los cuentos de las mil de una noche, el cuento, digamos, de la literatura europea, literatura infantil, y creemos que los docentes, creemos todavía que los estudiantes todavía de 15, 16 años siguen siendo niños. Así que mucho más. ¿Cómo estudias el trabajo en el aula? ¿Estás satisfecha con la experiencia que tú has vivido? ¿Estás consciente de que hay mucha deficiencia en trabajar en lo que es la producción de textos? En el 2016 de la experiencia y de acuerdo al recopo de las evaluaciones sociales a nivel nacional y participaciones en los usos internacionales sobre comprensión de textos, nosotros estamos publicados en los últimos lugares. El Estado, con su política educativa, ha ido implementando una serie de cambios con la finalidad de elevar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes, sin embargo todavía estamos envueltos, incluidos en esa problemática a nivel nacional. ¿Tú crees, dice que? Claro, la culpa obviamente a nivel macro es del Estado, que se dice que el Estado no invierte, que no capacita, no mejora los sueldos, hay mucha crítica y la debemos de hacer siempre al Estado porque es de alguna manera quien regenta la educación en el país, pero sin embargo en la cotidianidad, en la gestión pedagógica de aula, en los últimos 30 años han habido capacitaciones y lo sigue habiendo por parte del Ministerio, pero también lo hay capacitaciones independientes, con los estudios de puzgrado, con los talleres, con los cursos de verano, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es que todavía los docentes no cambiamos de metodología? ¿Qué es lo que sucede? ¿Es que en realidad el Estado no invierte en capacitarnos, en el caso específicamente de metodologías para producir textos? ¿O es que en realidad no hay mucho ejercicio, no hay mucha voluntad o no hay mucha iniciativa por parte del docente? ¿Podríamos hablar de una autocrítica también del docente con respecto a esto? Claro, a nivel de política educativa se han dado cambios en todos los aspectos, en educación, En el área de comunicación ya observamos que estamos incidiendo en desarrollar en los estudiantes las competencias y ya se han ubicado competencias claras que el maestro debe incidir en ellas para desarrollar estas competencias al lado de las capacidades que debe tener el estudiante. En el área de comunicación, como tú bien sabes, se está desarrollando la competencia de la expresión oral, la expresión escrita, la producción oral, la producción escrita. Eso ha sido hasta el año 2014. En el 2015 incluyeron en la parte de la interacción literaria, que se había dejado en el 2014. Sin embargo, personalmente, en las actividades que desarrollábamos en clase, cuando tenía la oportunidad de ser docente, porque ahora ocupo cargo directivo, sin que me lo imponga el Estado, que en la ruta de aprendizaje no lo había planteado la parte literaria. Sin embargo, yo desarrollaba esa competencia que recién se incluyó en el año 2015. Entonces, ya no podemos decir de que no hay capacitaciones, que los maestros no se les dan las estrategias, que se les dan lo que tienen que enseñar. Es un cambio de aprendizaje, no hay que necesitar, pero no hay que necesitar diversas capacitaciones. Y no solamente, ahora, no hay que necesitar, sino también los maestros, porque porque nosotros siempre han tenido un aprendizaje, como es dentro de la formación docente que hemos llevado unos cinco años de estudio. Podríamos decir de que, no se parece, no hay capacitación, que normalmente porque la hay. Y a veces creo que hay una sobrecapacitación. ¿Por qué? Porque muchas veces se capacita en un aspecto, este 2016 y el 2017, cambia, cambia el lenguaje, cambian los nombres, o sea, generan una confusión tal que ni siquiera se termina de asimilar la teoría y menos de aplicar la práctica en la realidad cotidiana del aula y ya de repente viene otra capacitación, con otras capacidades y cambian totalmente. ¿No es esto una sobrecapacitación o un exceso de creer que se innova, que cuanto más se innova en términos de lenguaje, de forma de expresar, de clasificar? Es decir, ¿no terminamos finalmente haciendo mucha teoría y asistiendo a muchos cursos, pero en la práctica no haciendo nada en el aula? Claro, es lo que la mayoría de docentes plantean, ¿no? Y que ese planteamiento solamente quede encerrado de repente a nivel de UGEL, porque no se traslada a nivel del Ministerio de Educación. No hay una política educativa estable, no hay una política sostenible en el tiempo de tener ya ciertos parámetros donde el maestro ya tenga algo estable para volcar en los aprendizajes a los estudiantes. Año a año cambia. Yo sé que todo está en movimiento, todo el cambio es la ley de la dialéctica, pero como tú planteas, el Estado o las personas que están imbuidas dentro de esos cambios solamente cambian la terminología, porque al final es lo mismo. Comprensión de textos, producción de textos, expresión oral, comprensión oral. Y en la parte de interacción literaria, eso lo hemos visto desde que yo tenía la formación de docentes dentro del campo pedagógico, ¿no? Dentro del campo pedagógico, porque me formé como docente en una institución pedagógica. Claro, porque, igualmente, a veces terminamos confundiendo, las capacidades nos terminan confundiendo al docente y lo sobresaturan con tanto conocimiento, con tanto cambio e innovación permanente. O sea, que ni siquiera esa teoría ni siquiera se logra validar, ni siquiera se logra obtener resultados concretos, tranquiles, y ya de repente viene otra capacidad y descapacita la anterior. O sea, yo digo, ¿hasta qué punto esa capacitación que hace el ministerio no termina siendo, de repente, una especie de atosilamiento al docente, ¿no? Que termine, finalmente, no haciendo nada? Claro, recibiendo mucha capacitación, pero tanta capacitación termina, pues, atarantándolo y termina, finalmente, en la práctica, pues, confundiendo, ¿no? O sea, y mezclando la metodología tradicional con la metodología moderna, la que normalmente se presenta con nuevos términos. En realidad no es otra cosa más que el ropaje, el ropaje lingüístico, el ropaje literario, que a veces se utiliza para cambiar una cosa por otra. Vender un mismo producto con otro envase, con otro empate. Ahora, hay otro detalle, con respecto a lo que es el trabajo en el aula, ¿no? Normalmente, el área de comunicación tiene más o menos cinco horas pedagógicas semanales en el aula, que está ocupado más o menos con dos horas de lenguaje, dos horas de literatura y una hora de razonamiento verbal, que normalmente está planificado en la estructura curricular pedagógica, digamos, en lo que es el cuadro de horas. Ahora, yo digo, no es tan poco esto, no es tan poco esto, cinco horas pedagógicas, que en el rigor son cuatro horas cronológicas, no es tan poco dentro del proceso, digamos, de formación de los cursos básicos, que en el caso es comunicación y matemática, no es tan poco, no se sugeriría de repente incrementar el número de horas y dar prioridad, digamos, a estas áreas básicas, que es donde tenemos problemas. PISA no mide, digamos, educación cívica, educación por el trabajo, no mide eso. PISA mide dos áreas claves, dos áreas básicas, que es comunicación y matemática. Bajo esta premisa, vamos a salir siempre jalados en comunicación y matemática, no sé hasta cuándo. Eso ya tiene casi una década en la que venimos, pero recurrentemente, año a año, con el resultado de que no es necesario que haya, por un lado hay un incremento de horas, que por otro lado haya una mayor incidencia de un monitoreo, de un trabajo metodológicamente en el aula. No hay la necesidad de ir viendo qué es lo que el docente está haciendo, no solamente ver la competencia o la capacidad, si se ha logrado, sino de repente hacer un seguimiento, un acompañamiento, un monitoreo. La palabra que permita, de alguna manera, ver qué es lo que está haciendo el docente, y es reorientado en el proceso. Porque obviamente, ¿cuál es la metodología básica que utiliza el docente en el aula? Sobre todo en el nivel primario y en los primeros grados de secundaria. Básicamente el docente hace el ejercicio del día que le toca la creatividad, la composición poética o la composición narrativa, lo que hace es pedirle que ellos escriban. Pero no les da ningún lineamiento, ningún parámetro, ninguna clasificación, ninguna categorización. O sea, no les da eso, sencillamente les pide en grueso que plasme una experiencia de un paseo vivido, de una experiencia vivida con un amigo, de una experiencia vivida con la mamá, un día de mercado, un día del papá. O sea, ejes motivacionales que solamente se traducen en típicos. Y el estudiante no tiene ningún procedimiento, ningún recurso técnico para lograr plasmar. ¿No hay la necesidad de eso? Gracias, te has hecho varias preguntas. Referente a lo que el Ministerio está planteando, en la institución educativa nosotros tenemos un plan de estudio. Es cierto de que son cuatro horas, pero que a nivel de institución, dirección, conjuntamente con plana jerárquica y todos los estamentos de la institución, pueden organizar de acuerdo a la problemática educativa e incrementar horas del plan de estudio. Incrementar en las debilidades que se tienen. Por ejemplo, si son dos áreas fundamentales, nosotros que estamos siendo prácticamente dentro del mundo internacional y nacional, estamos con esas debilidades de querer mejorar la comprensión de textos y en el área de matemática, desarrollar las competencias, es necesario pues de ahí cambiar en el plan de estudio e incrementar. Y eso sí, el Ministerio te da la flexibilidad completa para que tú, dentro de tu institución, organices. Pero ¿qué es lo que pasa? En escuelas pequeñas, en escuelas de zona rural, en escuelas donde no hay estamentos, no hay órganos, sí se puede hacer porque el director es el que dispone directamente. Pero en escuelas ya grandes, de zonas urbanas, donde estamos hablando ya de 150 docentes, de 70 docentes, 90 docentes, donde hay estamentos específicos, por ejemplo, una plana jerárquica, los directores, ahí ya encuentras tropiezo porque el director no es el que dispone o elabora el plan de estudio, sino lo hace en consenso, plana docente y jerárquico, donde solamente ellos elevan un informe, forman una comisión y distribuyen las horas de acuerdo a, debe ser de acuerdo a las necesidades que requiere la institución. Si hay debilidad en matemática y comunicación, esas áreas hay que incidir con ocho horas, como lo hacíamos en otras instituciones. Yo al menos lo solicité, cuando era docente solicité al director a través de un proyecto para que se incremente ocho horas, fundamentando por qué yo requería esas ocho horas. Entonces sí se hizo, pero hay dificultad cuando ya hay estamento, porque a veces ya le juegan intereses personales, intereses de COVID. Más no es el carácter político, ¿eh? Político, dentro de la institución educativa, competencias personales. Entonces sí te da esa necesidad, sí te da eso, ya para que tú puedas incrementar horas dentro del plan de estudio, ya depende de la institución. Y como los docentes tengan ese compromiso, pues, diría tú, no requerirlo. También existe el monitoreo, que últimamente 2014, 2015, 2016, el monitoreo de instituciones educativas se ha implementado y es un monitoreo constante, tanto de la parte del ministerio, un monitoreo de parte de ustedes, y un monitoreo de instituciones para cada uno de ellos. Y es un monitoreo como cuando se tiene que remitir, y es un monitoreo que ya está al ministerio de educación. De ese monitoreo, finalmente, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es el resultado? ¿Hay en el camino, digamos, en el acompañamiento, hay modificaciones, hay un perfeccionamiento del trabajo en el aula del docente? Claro, hay asesoramiento. No es solamente observación, nada más. Es observación, un acompañamiento, observación de la sesión de aprendizaje que realiza el docente, inmediatamente, después, se sugiere, ellos hacen una autoprítica y luego se sugiere. Ese es el papel que debe cumplir dentro de una institución grande, subdirección, en coordinación con la sesión. Entonces, el trabajo pedagógico sí se está relacionando, el monitoreo sí es constante. Ahora, ¿cómo está desempeñando su trabajo el docente en aula? El ministerio de educación está planteando modelos de sesiones de aprendizaje, pero es un modelo de aprendizaje, no es que el docente baje y copie, pegue y explicarlo, ¿no? Tiene que contextualizarlo, como tú dices, adaptarlo dentro de tu realidad en que vive, dentro de tu escuela. Esas son las tres preguntas que has planteado. Ahora, ahí hay otro detalle, hay otro punto ahí también que podemos hablar. De alguna manera, el ministerio, a través de las funciones, está ya haciendo cuando se hacen las evaluaciones excesales, internas, instituciones, ya establecen parámetros, por decir, cuantitativos, de cuál es el nivel de medición de comprensión lectora. Indudablemente, en la institución de Dios Arroyo, se ha visto una mejora significativa en los últimos dos años, tres años. Ha habido un cambio sustantivo de mejora. Pero yo hago la pregunta, metodológicamente es válido, digamos, con respecto a las comparaciones internacionales. Porque obviamente no podemos también autoengañarnos. Porque puede decir que la UGEL acá aplica un tipo, digamos, de pregunta, de examen censal, que termina, de repente, dándonos, alegrándonos que estamos caminando bien, ¿no es cierto? Con un nivel, digamos, de repente, en la escala de 1 al 10, con un nivel de complejidad de 1 al 3, estamos muy bien. Pero si nos vamos a una escala de 1 al 10, estamos muy mal, porque PISA, cuando nos mide, internacionalmente nos pone en el último lugar. Entonces, ¿cuál es el parámetro que se puede equiparar? ¿Podemos sentirnos contentos con los resultados que da UGEL, que son auspiciosos, que son positivos, que dicen que están mejorando la comprensión de lectura, en la parte inferencial, en la parte criterial? ¿Podemos contentarnos con eso y bajar la guardia? ¿O debemos entender que el parámetro internacional es más confiable? Claro. Si bien es cierto, en algunas instituciones a nivel de región hemos mejorado y se ha dado reconocimientos a los docentes en forma pública, en municipalidad UGEL se han organizado para dar el reconocimiento público, ¿no? Pero tampoco nos debemos bajar la guardia. Se ha mejorado un indicador relativo, porque si nosotros nos sometemos a evaluaciones internacionales, el resultado va a ser lo mismo. El resultado va a ser último y que es el segundo lugar en el cual estamos ubicados. Entonces, de acuerdo a la valla en que nosotros estemos, a nivel nacional, es una valla que nosotros vamos a cumplir el estándar a nivel internacional. Ese es por un punto. Ahora, es bien claro y es bien cierto y soy consciente que en el 2015 nosotros tuvimos esta oportunidad de obtener resultados favorables a nivel de la institución educativa Sarabullón. Eso sí, en el nivel primario, hay que aclarar, en el nivel secundario nos hemos mantenido no con un resultado favorable. Sin embargo, en el nivel primario sí, fue compromiso de todos los docentes. También ahí se debió al compromiso del docente, el compromiso del padre, porque el trabajo fue con padres también, con estudiantes. Y aparte que tenemos el apoyo de soporte pedagógico del Ministerio de Educación. El soporte pedagógico es un apoyo que muestra a nivel de institución educativa en la cual la exigencia se hace más fuerte, porque el monitoreo es diario y constante en los seis grados. El maestro va a ir diariamente preparado con su sesión de aprendizaje y va a aprovechar al máximo todo ese rendimiento. ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo estás? Todo ese rendimiento en cuanto a los aprendizajes de la universidad se hace más difícil. Muchas gracias. Nos hemos preparado un poco la vuelta ahí, la vuelta a mi ceviche. Muchas gracias, gracias. Gracias, gracias. Ok, ya, ya. Hay que mandar ya. Bueno, claro, yo decía esto porque indudablemente podemos caer de repente en la falsa... pasa en el falso resultado, que obviamente nos alegra, pero hay que entender que los parámetros o los niveles de complejidad que se establecen entre la medición que hacen las UFILES o que hace el Ministerio en general en Perú, el nivel de complejidad es menor. En la escala de 1 al 10 yo creo que está del 1 al 3. Y obviamente, si nos ponemos en un nivel de escala de 1 al 3, quedamos bien, ¿no? Pero si nos vamos a una escala mayor de carácter internacional, pues estamos mal. O sea, es más o menos que... más o menos pongo el ejemplo porque creo que es un ejemplo muy ilustrativo. Cuando un chico de la zona rural, con respecto a la zona urbana, un chico de la zona rural viene con un 20 para acá a la ciudad, o sea, ese 20 no necesariamente en la ciudad es 20 en la zona rural, en la zona urbana. ¿Por qué? Porque ese 20 puede significar que sea un 11, que sea un 12, que sea un 13. Cuando hablamos de la escala vigesimal en lo que es la medición de una nota. O sea, lo que quiere decir es que en la zona rural de repente hay poco criterio, hay poco rigor, poca exigencia para poner una nota. Y a veces ponemos la nota por pena, ponemos la nota porque de repente nos... El estudiante de repente nos dice, bueno, dentro de un grupo tan pequeño, bueno, como se dice en tierra de ciegos, el tuerto es rey, ¿no? Entonces, no podemos caer también en eso y por eso yo te decía que bajar la guardia en eso y creer que hemos llegado al techo del rendimiento en la lectura puede ser un engaño y terminar finalmente creyéndonos que nos está yendo bien. Ahora, ese es por un lado. Por otro lado, con respecto, el Ministerio de Educación, más o menos el 2004, 2005, sacó una norma, digamos, de lo que es el plan lector, de lo que eran los 12 libros al año, ¿no? Bueno, sin embargo, ese programa se ha venido trabajando, se viene haciendo un seguimiento, se viene a hacer una evaluación, una medición de si funcionó o no funcionó, teniendo en cuenta que dentro de la propuesta de literatura regional no lo hay en la región no medica, en lo que es el área de comunicación, específicamente literatura. No lo hay, o sea, cada escuela, cada colegio maneja sus criterios antojadizos propios y muchas de esas, de las obras literarias que deberían de estar favoreciendo a los autores de literatura regional terminan siendo de autores de libros de autoayuda. O sea, ese, digamos, ese formato o ese plan de lectura o ese proyecto, ¿no es cierto?, de 12 libros al año, no está siendo, de repente, ocupado por libros que no tienen nada que ver con la valoración o el estudio de la literatura regional. ¿Cómo está el caso de aquí, del Sarabío? Bueno, como tú planteas, ¿no? En el año 2004, pues, se declaró el programa de emergencia educativa en cuanto al nivel de comprensión lectora y es ahí cuando hay modificaciones y se plantea el incremento de horas contribuyendo a esto en el proyecto de plan lector. Desde esta fecha, 2004, 2005, hasta la fecha actual, se viene institucionalizando este plan lector en todas las instituciones educativas. Sí se está ejecutando este plan lector a nivel de instituciones educativas con la lectura de 12 obras literarias porque es de carácter obligatorio, en nivel primaria también con lecturas a nivel de, del nivel primaria. Pero, además, es necesario que todas las instituciones se institucionalicen. En algunas, no, no lo hacen, porque se ha perdido un poco el monitoreo de este trabajo que empezó en el 2004. No se ha contrarrestado, porque de acuerdo a los cambios de gobierno, se cambia solamente la denominación. Más no... en esencia viene a ser lo mismo, ¿no? Se le ha dado un cambio, ya no se llama plan lector, sino un programa de comprensión lectora. Pero al final es lo mismo. Pero yo digo que sí es positivo dentro de la institución de llevar un plan lector, porque ese proyecto se torna un carácter obligatorio en el cual necesariamente se le impone al estudiante, se le impone, te digo así, se le impone al estudiante a que lea sus 12 obras y que el maestro monitoree ese trabajo, si realmente el estudiante lo hizo o no lo hizo. Aunque eso no es evaluado. Eso no es evaluado. Pero dentro de la experiencia personal, yo tenía que hacer ese, se podría decir, una mentira piada donde decirme que no me guste con la lectura de esas 12 obras, porque fuera de tu portal ahora, el alumno tiene que leerlo en tiempo libre dentro del hogar. No dentro de clases. Entonces, se tenía que presionar un poco al estudiante para que él siquiera conozca alguna literatura nacional y regional. Ya, con respecto a eso, el menú obviamente, de acuerdo a la directiva de emergencia, señala claramente que hay que, de alguna manera, priorizar los contenidos de literatura regional, dado de que dentro de la propuesta del ministerio, digamos en plan curricular, se contempla literatura universal, literatura latinoamericana, hispanoamericana, literatura peruana y literatura regional. Sin embargo, el componente de literatura regional quizás es el más débil. ¿Por qué? Porque no están incluidos los autores que realmente hay en el entorno. O sea, se desconoce, se desconoce mucho. Yo pregunto, de esos 12 libros que están de manera coactiva, de manera obligatoria, que porcentaje hay de autores de literatura regional, llámese poeta, llámese narrador, ¿qué porcentaje hay? Porque haciendo el seguimiento externo, no exactamente oficial por el ministerio, se ha podido constatar que en instituciones educativas, como el caso de San Martín, como el caso de Iturregui, como el caso del 27 de diciembre, muchos de esos desconocimientos literatólogos han sido llenados esos vacíos con literaturas de otra ayuda. ¿Quién se llevó al queso? ¿Quién mató la vaca? O sea, ¿qué porcentaje, por lo menos en la experiencia tuya de tu institución, ¿qué porcentaje tenemos de los 12 textos obligatorios de literatura regional? ¿Qué porcentaje habrá? Claro, también hay, en parte hay un poco de reflexión en la situación que a veces nos conocemos, porque estamos en parte de los chama'ds, no, todos los sectores regionales. Entonces, porcentaje, si usted – os ponía esto- sería un 2% de los 29 en cuanto a literatura – que trabajan en obras literarias, clásicas, ya conocidas, pero la parte regional un poco se deja de lado. Esa es la parte más débil. Es la parte más débil. Sí, tenemos que ir incidiendo. Aquí en estos momentos, a nivel de institución educativa, es muy oportuno el proyecto que se está aplicando junto contigo, que es una oportunidad para que los estudiantes puedan estar en contacto directamente con escritores y poetas regionales. Es una oportunidad muy fuerte para que tiene la institución, pero también a nivel de un proyecto de gran lector, el mínimo, el convenio. Claro, y creo que ahí ese vacío obviamente tiene algunas explicaciones, quizás más que explicaciones, justificaciones. Primero es que hay un desconocimiento de que exista la obra concreta en físico de muchos autores, que no se sabe exactamente dónde, quién proveería de textos de literatura que puede reclamar. Bueno, aquí en la región pues tenemos siete autores que ya están oficializados. Es fácil conseguir una obra de Andrés Díaz Núñez, de Nixa, de Alfredo José Hernado Bravo, de Carlos Camino Calderón, que son los autores que están ya más de 30 años en el prospecto y al mismo tiempo en el conocimiento de literatura regional. Sin embargo, de otros autores pues no lo hay, no hay esa disponibilidad de obra. Y eso quizás de repente sea un pretexto justificatorio de por qué decir, bueno, ¿cómo voy a poner un libro de Rulli Falla Fuelos si no hay? ¿Qué librería puedo encontrar para darle a mis estudiantes? O sea, creo que por ahí está el factor que justifica muchas veces por qué no están ahí. Ahora, obviamente creo que una de las cosas que podría zanjar eso es que deberíamos de hacer una red aquí para darle una potenciación de literatura regional en conocimiento en torno a esto, que se están teniendo puentes ahora.